No olvidemos de este tema, no te olvidaré No te olvidaré, solo pienso en ti Jamás comprenderé, como te perdí Y aunque el tiempo ya pasó, desde que todo terminó Aún no sé, que sucedió Yo sé que no te olvidaré, ni guardo rincón A ti renunciaré, sin explicación Puedo fingir cuando te veo, que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando, mi corazón te sigue amando Hoy solo te olvidaré A pesar de sufrir, no me arrepentiré Porque de qué aprendí Y a veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Quizás encuentres a alguien en tu vida Y te enamoras algún día Y ese amor al fin te olvida Y necesitas de un amigo Recuerda no te olvidaré Yo espero a ti Si a mí quieres volver Yo te haré feliz Ya te puedo fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando A veces el amor no es lo que esperas Hay que salvarlo como puedas Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Que no te extraño y no te quiero Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Cuando fingir cuando te veo Que no te extraño y no te quiero Mi corazón me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y a pesar que contigo sufrí No me arrepiento No me arrepiento de ti Mi corazón me veas llorando Mi corazón me sigue amando Hemos vivido Yo tal vez he engañado Pero yo sé que mi amor está y te amo Mi corazón me veas llorando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando Me faltas tú Me faltas tú Y sin tu cariño no se engañe Jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y me siento feliz Cantando aquí esta noche Aquí en Panamá tuve Mi corazón me veas llorando Mi corazón te sigue amando Yo jamás me veas llorando Yo jamás te ofenderé Yo jamás te ofenderé Como te he sentido A la mujer que quiere Y que te olvidaré Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y si a mí quiere regresar Y si a mí quiere regresar Vente para acá Que voy a hacerte feliz Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Si crees en mí Si crees en mí Te haré feliz Eso te juro que sí Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Nunca me verás llorar Aunque necesites de tu amor Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Y aunque jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Yo jamás me veas llorando Mi corazón te sigue amando Mi corazón te sigue amando Y si no hay otra solución Pues es mejor decir adiós Muchísimas gracias Muchísimas gracias